¿Qué será de mi vida sin ti? 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 ¿Qué será? Con tu cumbia para ti, con tu cumbia para mí Con tu cumbia para ti, con tu cumbia para mí Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto ¡Jubo, jubo, jubo! ¡Jubo, jubo! ¡Lilice! ¡Jubo, jubo, jubo! ¡Jubo, jubo, jubo! Quiero amanecer, quiero amanecer, bailando, quiero amanecer, gozando